Hola, soy Horacio, soy de la empresa Cetexo Americana de Argentina, nuestra experiencia con Groupel ha sido y es muy positiva, hemos estado trabajando en los últimos años y hemos podido entrar al mercado argentino con fuerza con la línea de productos Groupel. El curso ha sido muy interesante, hemos podido ver todos los aspectos tanto técnicos, prácticos como teóricos. La atención de todo el personal de Groupel ha sido excelente, tanto desde los colaboradores como los que brindaron el curso y ha sido muy interesante la parte práctica donde hemos podido llevar a cabo todo lo que vimos teórico en los días previos. Esperemos que se vuelva a repetir en el futuro para poder seguir progresando y mejorando nuestros conocimientos.